No es un sitio muy apropiado, pero creo que lo que vamos a hacer aquí ahora es contar algunos secretos. Esto me sirve también para volver a ese tema con el que hemos empezado. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en una novela? Pues hay bastante de mentira, pero hay tanto de verdad que a veces cuesta hasta confesarlo. Os podéis imaginar que si algún periodista me preguntara ¿Hay algún elemento autobiográfico en Pídeme la Luna? Yo inmediatamente le diría lo que hay que decirle siempre a los periodistas y creo que además por aquí hay alguno, pero bueno, espero que no me lo tenga muy en cuenta. ¿Qué es que no? Claro, por supuesto, no, en absoluto, nada autobiográfico. Pero por dentro, cuando doy esa respuesta, en realidad estoy pensando a ti te lo voy a contar, lo que hay de autobiográfico en una novela. Porque a veces hay tanto que resulta bastante difícil incluso volver a recordarlo. Gracias. 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 Gracias.